Bueno, otra de las circunstancias del porqué de la batería que ya les había comentado está inflada, hinchada o se diría que embarazada, media embarazada, es de que yo le había sacado todo el gas. ¿Sí? ¿Ok? El detalle es de que sello yo esto y vuelve a inflarse. ¿Qué significa? Que la batería por dentro debe tener ya fuga, porque si no se hinchara significa que la batería está buena. O sea que el litio o el níquel no forma un gas y al tiempo de que forma un gas es de que tiene una fuga. Y al tener una fuga pues es muy peligroso porque ahora sí nos puede explotar, como en un principio. Entonces esta batería se debe de enviar a un centro para que se vaya a mejor vida. Así que ya no se les ocurra, no hagan ustedes el intento de andar haciendo lo mismo que yo. Les voy a ahorrar bastante tiempo y esfuerzo. Y sobre todo pues se cuidan más de la salud. De que ya una batería que se infla es de que en sí lo que es la carcasa, el envoltorio, el plástico donde se envuelve precisamente el producto químico ya tiene una fuga. Así que por más que le saquen ustedes el gas, se va a volver a hinchar y tanto de que puede explotar. Ya que esta batería la dejé al sol dos horas, dos horas y media y se hinchó. ¿Por qué? Porque los componentes internos ya tienen una fuga. Y esta batería pues ya es muy peligrosa. Nos vemos, gracias. Hola, muy buen día. Bueno, el video de hoy se trata de una batería Sony. Sony, es original, original. Eso blanco que ven ustedes, espérame tantito, a ver, con este cuchillo. Eso blanco, yo le puse pegamento de contacto o termo y le puse tantito bicarbonato para sellar perfectamente. Yo esta batería con una aguja y con un... a distancia, a más de tres metros de distancia, la perforé. La cual, si le salió bastante gas. No se incendió. Pero si salió muchísimo gas. El hecho es de que la volví a sellar. O sea, la batería, le saqué todo el gas y quedó totalmente plana. Totalmente plana es plana. ¿Sí? Aquí se puede observar donde está inflada. Y yo la dejé plana. Y el día de hoy esta batería tendrá unas dos horas, tres horas aproximadamente en el sol. Anteriormente la había dejado a la sombra y se empezó a hinchar poco a poco. Así que ya me dio más curiosidad porque yo realmente pensaba rehusarla. Ahorita les voy a decir por qué. Pero después, este, pensé, dije, no, la voy a sacar al sol a ver qué tanto se hincha. Y en el sol tendrá dos horas y media, tres, lo máximo. Y realmente sí está hinchada. ¿Qué sucedió? De que yo vi un video de un señor donde sin protección alguna, sin mascarillas, sin lentes, sin nada absolutamente, las perfora y luego la sella. ¿Qué les va a pasar a esas baterías? De hecho, este video es precisamente para todas esas personas que hacen este tipo de reparaciones, pero no se justifican en hacer precisamente este tipo de videos. Por eso lo hago. De que ya está sellada la batería. Ahí se ve. Pero, ya se volvió a hinchar sola. ¿Qué significa? Que su teléfono, su laptop, este, su tablet, va a volver la batería a hinchar. Se ha ido muy peligroso porque puede explotar. Y a estas baterías, mejor hay que mandarlas a un reciclaje. No se pueden tirar a la tierra ni a la basura porque se contamina el planeta. Me van a decir, ¿y a mí qué me importa? Pues yo digo igual, ¿qué me importa? Este, y me río porque tengo aquí a una amiga a mi lado. Este, la batería está caliente todavía porque acabo de ir por allá este, del sol. Así que esta batería yo no la puedo usar. Qué pena, qué lástima porque mandé yo comprar una batería este, a un taller, vaya, donde venden accesorios y supuestamente es original una Sony. Aunque pregunté y me dijeron que no es original pero sí dice que es Sony. ¿Qué pasa con esa batería genérica? Me costaría 150 pesos en dólares, 10 dólares, este, en euros, 5 euros, lo que ustedes gusten. Este, ¿qué es lo que sucede con las baterías genéricas? De que a mí la batería no me dura ni 5 horas. La original, eh, genérica o la genérica Sony. Y 5 horas se me hace que son muchas, ¿sí? Este, duran menos de 5 horas. ¿Qué significa? Que una batería genérica realmente no nos va a servir para traer nuestro equipo porque vamos a andar con el cargador. Mejor yo les recomiendo que se compren la original que son 5 veces más caras. ¿Por qué yo compré una genuina? Porque no conseguí yo la original. Primero. Segundo, de que ese teléfono es el Speria Z2 que ya conocen en otros videos y yo lo uso para ver multimedia realmente y siempre está conectado. De hecho, el error que yo hice que se echó a perder la batería es porque nunca lo desconectaba de la corriente eléctrica. Por eso me lo he hecho a perder y por no usar el cargador original. Aunque ya le puse el cargador original, este, pues ya, ya una batería genérica, pues la batería no, no, no es original y se descarga en muy poquito tiempo. Aunque el original simplemente me duraba 7 horas siendo original. 7 horas a lo mucho. Viendo multimedia obviamente porque si está en stand-by pues me dura 3, 4 días. Cosa que en la genérica estando en stand-by y desconectado del cargador no me dura más que 2 días. Así que, este, yo no les recomiendo de hecho comprar una batería genérica salvo que usen su equipo como yo que es para multimedia y que siempre está conectado. Ahora, cuando no, este, ya apaguen, o sea, cuando ya no vayan a ver multimedia o alguna película por vía reflejo, por Chromecast, yo les recomiendo mejor que desconecten su cargador para que no se vaya a echar a perder la batería genérica. Si la original le pasó a eso imagínense con una genérica. Y esto por el día de hoy y esta batería ya no la voy a desinflar con la aguja no vale la pena mejor la envío a un centro de reciclaje. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias.